Y la OTAN se comprometió a enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Esto lo indicó hoy el secretario general de la organización, Mark Rutte, y lo anunció. Dijo que los aliados se comprometieron con 20.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania en la primera mitad del año, lo que supone más de la mitad de los 40.000 millones prometidos para 2024. Dijo Mark Rutte, puedo anunciar hoy que los aliados de la OTAN se han comprometido en asistencia militar a Ucrania durante el primer semestre de 2024 y que están en vías de cumplir sus compromisos para el resto del año. Esto lo indicó en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de defensa de la Alianza que se realizará mañana y el viernes en Bruselas. ¡Gracias!